Decenas de fieles católicos y sus perritos acudieron a una misa especial en la ciudad boliviana El Alto para que ellos y sus mascotas recibieran las bendiciones. El evento se realizó el domingo en honor del Día de San Roque, quien es considerado el santo patrón de los perros. Pero firme a los perros. Padre, hoy te damos gracias. Toda esa creación tuya. Muchos de los dueños engalanaron a sus mascotas para la celebración y les brindaron atención especial. Me parece bueno, me parece bonito porque así los perritos también tienen como agradecer a Dios. La misa y bendiciones se han celebrado por más de 10 años en esta ciudad. Es una actividad muy bonita. Los animales que nos cuidan mucho son los protectores de la casa. Y hay que festejarlos, hay que cuidarlos, no maltratarlos, siempre tenerlos bien y siempre quererlos, que son los que nos cuidan a nosotros. Los animales también acompañaron en procesión al santo patrón. Rosa Ramírez, Associated Press.